A las 11 de la noche un hombre fue asaltado cuando llegaba a su casa y mientras parqueaba su vehículo, uno de los ladrones lo amenazó con arma de fuego y luego le robó su carro. En medio del hurto, la víctima cuenta que no puso resistencia para que los sujetos no le hicieran daño. Luego del robo, llegó la policía para atender el caso y empezar con la investigación. Sin embargo, no se descarta que los ladrones estaban siguiendo a la víctima hasta su vivienda. Seguramente sabemos que lo más seguro es que ellos sepan que yo llegaba todos los días, no solo entre las 10 y 11 de la noche y eso fue lo que seguramente pasó. El carro estaba avaluado en más de 35 millones de pesos y aún lo estaban pagando. Dicen que es lamentable que no puedan llegar tranquilos a sus casas. Hombre, es que es tan difícil porque yo soy los creyentes que ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Las autoridades, por supuesto, deberían tener un grupo mayor de personas que sean idóneas para protegernos, pero es muy complicado porque desgraciadamente la inseguridad es algo que se ha vuelto algo creciente. Este hombre denuncia que no es la primera vez que los delincuentes roban en el barrio y que aparentemente aprovechan que las autoridades hacen pocas rondas para cometer el delito. Gracias. 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 Gracias.